hola cómo están en esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño muy fácil de hacer sencillo pero elegante estos son los listones que vamos a ocupar dos piezas de 7 y medio centímetros de ancho por 33 y medio centímetros de largo dos piezas de lentejuela de 7 y medio centímetros de ancho por 16 centímetros de largo dos piezas de listón de 7 y medio centímetros de ancho por 16 y medio centímetros de largo listón de un centímetro de ancho el necesario vamos a comenzar por sellar los listones para evitar que se vayan a deshilar yo voy a hacer esto con todos los listones vamos a comenzar con los listones de 16 y medio centímetros de largo aquí tengo las dos piezas comenzamos con una pieza doblamos el listón de la parte de arriba hacia el lado derecho de esta manera acomodamos el listón aquí pueden notar cómo es que va a quedar ahora doblamos el listón hacia abajo lo emparejamos aquí en esta parte ponemos un broche para sostener el listón y no se vaya a mover voy a pasar un poquito el juego del encendedor con mucho cuidado con la flama del medio para evitar dañar el listón aquí en la parte de arriba aquí tengo lista la primera pieza aquí pueden notar cómo es que va a quedar esta abertura voy a continuar con la siguiente pieza esta vez doblamos hacia el lado izquierdo acomodamos el listón y ahora doblamos hacia abajo igual como la primera pieza emparejamos el listón aquí en esta parte de abajo colocamos un broche para sostener el listón igual como la primera pieza pasamos en la parte de arriba un poquito el juego del encendedor con mucho cuidado con la flama del medio para evitar dañar el listón aquí tengo lista la segunda pieza igual aquí queda la abertura ahora al lado contrario aquí tengo listas las dos piezas ahora continuamos con la lentejuela doblamos la lentejuela de esta manera vamos a colocar una de las piezas que hemos doblado aquí pueden notar la abertura colocamos la lentejuela dentro de esta pieza de listón la lentejuela va a quedar justo aquí en esta parte de arriba que parece como un piquito de triángulo colocamos un broche para sostenerlo y no se vaya a mover nos va a quedar de esta manera ahora voy a continuar con la siguiente pieza igual doblamos la lentejuela la acomodamos bien pueden colocar un broche en la lentejuela para que no se mueva ahora colocamos la lentejuela dentro de esta pieza de listón justo aquí en la abertura acomodamos la lentejuela va a quedar igual justo hasta donde está el piquito que parece un triángulo acomodamos bien las dos piezas colocamos los broches para evitar que se vaya a mover aquí tengo listas ya las dos piezas van a quedar de esta manera ahora voy a continuar con las puntadas en total vamos a dar 10 puntadas aquí voy a comenzar con la primera voy a continuar con la segunda puntada la tercera y así voy a continuar con las puntadas que me faltan como les comenté en total son 10 puntadas si te ha gustado mi trabajo te invito te suscribas y enciendes la campanita notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos moños también aprovecho para comentarles que el material que utilizo para mis moños lo pueden encontrar en mi grupo de facebook llamado materiales el arte de los listones aquí ya voy a terminar con las 10 puntadas después de eso voy a jalar el hilo para formar los pliegues aquí ya he formado los pliegues voy a pasar el hilo y la aguja por los lados de los pliegues y voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo por favor cualquier duda que tengan me dejan un mensaje trataré de responderles lo más pronto me sea posible espero les guste este moño como les comenté es un moño muy sencillo pero elegante y muy fácil de hacer aprovecho para invitarles si gustan acompañarme en mi página de facebook se llama igual que el canal ricos momentos y más aquí ya he terminado ya he cortado el hilo voy a sellar un poquito de listón ya que se quería deshilar acomodo un poquito esta primera pieza y voy a continuar con la segunda pieza igual 10 puntadas aquí tengo lista ya la segunda pieza yo no he cortado el hilo voy a unir las dos piezas con el hilo y la aguja esto es completamente opcional pueden unirlas únicamente con un poco de silicón pero que sea extra fuerte yo voy a continuar uniendo las dos piezas aquí ya he terminado ya he cortado el hilo acomodo un poco el moño para darle forma y lo voy a reservar a un lado ahora continuamos con los listones de 33 y medio centímetros he colocado una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro voy a colocar algunos alfileres esto de los alfileres es completamente opcional pueden colocar únicamente un poco de silicón a mí me gusta mucho más trabajar de esta manera voy a continuar con las la segunda pieza igual he colocado una orilla encima de otra y voy a colocar algunos alfileres ahora checamos que las dos piezas estén parejas después de eso doblamos una pieza a la mitad y vamos a marcar lo que va a ser el centro con mucho cuidado aquí ya he marcado mi listón voy a acomodar la parte que marqué justo en el centro he quitado el alfiler y voy a pasar cuatro puntadas dejando un espacio en la parte de abajo ahora voy a continuar con la segunda pieza igual doblamos el listón y marcamos lo que va a ser el centro aquí ya he marcado el listón acomodo la marca justo en el centro quito los alfileres y voy a colocar esta pieza dentro de la otra aproximadamente dos y medio centímetros que las marcas queden parejas yo paré en la puntada número 4 voy a continuar con las siguientes puntadas en total este moño base va a llevar 10 puntadas voy a continuar con las puntadas que faltan aquí ya he pasado las 10 puntadas ahora con mucho cuidado jalamos el hilo para formar los pliegues después de formar los pliegues acomodamos un poquito el moño para darle forma y después de eso damos algunas lazadas y terminamos con algunos nudos para después cortar el hilo aquí ya voy a terminar con algunos nudos y voy a cortar el hilo aquí tengo listo mi moño base lo acomodo un poco para después colocarle un poco de silicón para colocar el primer moño aquí ya he colocado el moño esperamos a que pegue muy bien después de que ha pegado yo voy a comenzar a colocar el listón que lleva en la parte del medio voy a comenzar colocando un poquito de silicón para ir colocando el listón antes de colocar el broche yo voy a pasar una vuelta completa con el listón este moño lo pueden hacer también con solo listones en color sólido y listones estampados también les va a quedar muy hermoso aquí ya he terminado de pasar una vuelta con el listón ahora voy a colocar el broche voy a colocarle un poco de silicón a mi broche y lo voy a colocar en la parte de atrás del moño esperamos a que pegue muy bien ya que ha pegado voy a continuar pasando el listón voy a abrir un poquito el broche voy a colocar un poquito de silicón para pegar el listón aquí en esta parte de arriba he colocado silicón para pegar el listón aquí ya he terminado acomodo un poco el moño para darle forma también voy a colocar un poquito de silicón aquí en esta parte donde está la lentejuela que es en la parte de atrás para evitar que se vaya a mover en esta parte de arriba y igual el siguiente lado también le voy a colocar un poquito de silicón acomodo mi moño para darle forma para después colocarle un centro yo voy a colocar este cristal voy a rayarlo un poco en la parte de atrás para el momento de pegarlo quede mucho mejor voy a colocarle un poquito de pegamento y también voy a colocar un poco de silicón alrededor con mucho cuidado ahora voy a colocar el cristal justo en el centro de mi moño esperamos a que pegue muy bien también fuera de cámara estaré colocando cristales aquí tengo listo mi moño también pueden colocar un poco de silicón en el moño base únicamente voy a acomodarlo un poco para darle forma y así quedó nuestro moño del día de hoy espero les haya gustado muchas gracias por ver y compartir mis videos se los agradezco mucho pasen un bonito día cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video adiós